Hola, nos encontramos en Universo Violeta nuevamente y hoy estoy muy feliz porque estamos con una gran invitada, la diputada Flor Alma Gómez Santis, quien es presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez del Honorable Congreso de nuestro Estado de Chiapas, que además es licenciada en psicología, en psicóloga, también tiene maestrías en derechos humanos, en desarrollo humano y trabaja constantemente con mujeres feministas de diferentes organizaciones civiles de los altos de Chiapas, que hoy nos va a platicar un poco de ese trabajo que se hace en el Congreso y sobre todo con una comisión tan importante como lo es el de la mujer y la niñez. Ahorita la vamos a escuchar y por supuesto con mi querida Alejandra. Gracias Pau, un gusto y un placer volver a encontrarnos en este espacio, en nuestro Universo Violeta, en este universo en el que reconocemos a mujeres que están en espacios de toma de decisiones y que ese es nuestro universo en donde ya estamos incidiendo a través de políticas públicas en los espacios tanto ejecutivo, legislativo, judicial y hoy toca conocer a la diputada Flor Alma, conocer un poco más de ella y después también vamos a hablar de su trayectoria. A mí me llama mucho la atención y la reconozco por ello porque además lo voy a decir, es una mujer indígena, sé que no deberíamos como tanto, ya lo sé, me lo vas a decir, hacer como esta distinción, pero al mismo tiempo me parece que sí hay que hacerla en qué sentido, en el reconocimiento de que todavía enfrentan grandes retos, ¿no? O sea, es decir, si todavía no se enfrentaban retos en pleno siglo XXI para la participación política de las mujeres en general, pero particularmente de las mujeres indígenas, pues también diría, bueno, no hay mucho que hacer la diferencia. Y te preguntaría justo en este contexto de dónde eres, cómo fueron pues tus años mozos, por así decirlo. Bueno, todavía está muy joven. Sí, bueno, ya nos va a contar. Más de tus pininos, tus pininos, ¿no? ¿Qué te lleva a la política, Flor Alma? Cuéntanos. Híjole, bueno, antes que nada agradecerles a ustedes dos, Paulina, Alejandra, por la invitación en este espacio Universo Violeta. Y bueno, pues, Flor Alma, pues ya comentaron que soy de un pueblo originario, más que indígena, me reconozco una mujer exeltal, de padres exeltales, ¿no? Originaria de Oxxuxtiapas, pero con parientes de San Juan Canco por parte de mi papá, que también por allá tenemos un poquito de raíces. Y pues bueno, creo que eran parte de la adolescencia y la infancia. La niñez la viví en mi pueblo, en Oxxuxtiapas. Estudié en una primaria bilingüe que se llama Maunervo, es una comunidad muy conocida que le llama Linda Vista. Tuve el privilegio precario quizás de vivir en la cabecera de un municipio originario, porque pues hay tantas diversidades, ¿no? En un estado como Chiapas y qué es vivir en una cabecera de un municipio y qué es vivir en una comunidad de algún municipio originario. Y pues la secundaria también, ¿no? Ya la prepa es cuando yo me traslado a San Cristóbal y empezar como a ver otro tipo de, tal vez formación, quizás complementar algunas cosas que no me habían tocado vivir. Pues bueno, yo creo que la política, siempre he creído que yo hice política sin saber qué era política, lo que estaba haciendo, ¿no? Desde decir, a ver, no, mamá, mis hermanos también pueden hacer sus cosas. ¿Cuántos hermanos tienes, perdón? Dos, varones. ¿Y tú eres la única? No, somos seis, somos una familia grande, la verdad, y este, pues son dos varones, y yo creo que el tema de los estereotipos de género, los roles en los polos originarios es como un poquito más remarcado, yo creo que en otros lugares también, pero ahí es como un poquito más, a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, ¿no? Y siempre supe que, o sea, tenía como muchos sueños, ahí, locos. ¿Y cuáles eran esos sueños locos? Cuando jugaba yo decía, algún día voy a ser, no sé, reina, no sé, pero como que me enfocaba mucho en el tema de poder este, administrar, de poder, tenía como esa idea de decir, ¿qué hace una? De encabezar también, ¿no? Sí, encabezar. Estar en lugares donde se toman decisiones. Sí, pero en el juego, ¿no? Había un juego que hacíamos con primos, porque somos varios y varias, y entonces, pues, me tocó mucho coincidir con amigas en el fútbol, a mí me da mucho gusto presumir que en mi pueblo, pues, es uno de los municipios originarios que tiene una liga muy amplia de fútbol ahora, son como 20. ¿De mujeres? De mujeres, es de los alfos la que trae, y creo que es el deporte un punto focal para combatir la violencia, así como la cultura, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Con el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, quizás no como tal, de manera jurídica, pero sí quizás acompañando o señalando lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Con amigas, empezando. Pues, a mí me ha tocado estar, formarme mucho desde organizaciones comunitarias, como más en territorio, colaborar con algunas, como tallerista, como capacitadora, ¿no? En algún momento yo fui parte de estos talleres, pues, que también me formo, ¿no? Recuerdo mucho que yo me empiezo a inmiscuir como en este mundo a través de talleres de, no sé, en algún momento me tocó, no sé si puedo decir nombres, pero me tocó estar en... Pero cuando dices mundo, es como que el mundo feminista, ¿a qué te refieres? Feminista, sí. El mundo feminista, la verdad. Habían como varios ahí, empiezo a ser como parte de sus talleres, como de las chavitas que vas ahí formando, ¿no? Me fui formando a entender cómo cosas, a cuestionarme sobre todo, a cuestionarme, que creo que eso fue muy importante. Que yo ya sabía que habían cosas distintas desde los tratos, ¿no? Luego cuando vives en un ambiente complejo, bueno, mis papás se separan en una temporada, ¿no? Y tocó como ver estos procesos, ahí como el problema y mamá, papá y estas cosas. Entonces, como que va reaccionando, ¿cómo quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Entonces, como desde ahí yo me empiezo a cuestionar y entro en estos procesos formativos con organizaciones, en el tema de lectura, me empiezo como a documentar, empiezo quizás a saber más sobre derechos, no exactamente el feminismo como tal, así directo, pero pues estábamos haciéndolo. Luego conozco, la verdad es que he tenido como, no sé si suerte, pero me he encontrado mucha gente en el camino que me ha ayudado con el proceso de formación, empiezo a decidir qué hacer, ¿no? Ya de grande. Formé una colectiva, un grupo de mujeres en algún momento, cuando tenía como 19, ¿no? Ahí en San Cristóbal Artistas. O sea, ayer, porque, a ver, es joven, ¿cuántos años tiene? Porque te ves muy chica. Sí, y ya voy a cumplir 30. Pero así dice, voy a cumplir 30. Ahí me estuve como muy metida en algún momento en el tema artístico, la verdad es que cuando me toca ir a vivir a San Cristóbal, pues yo me fui a vivir en el, no a vivir, pero pues yo viajaba, la costumbre de los que vivimos en Los Altos, viajar los fines a tu pueblo, ¿no? Pero vivía en la zona norte de San Cristóbal, que también es una zona muy emblemática, porque está como etiquetada de donde viven los de los pueblos indígenas, para los coletos, no sé, como los indígenas, los indígenas, y así, porque hay un tema también de desigualdad. Y ahí vivimos muchas personas. Y de racismo también. Racismo, vivimos muchas personas que somos de Chenaló, Chanaló, Chú, Tenejapa, y yo me formo ahí también con compañeros que en ese momento, pues, podrían habernos visto mal, como de, ay, los pobres son los locos, bándanos, ¿no? O sea, yo vengo de barrio, soy de barrio, y aparte que soy de un pueblo originario, ¿no? Y muchos de sus amigos artistas ahorita son, no sé, ingenieros, o están con sus centros comunitarios siempre autogestivos, varios, o sea, como que sí me formé mucho por ahí, y por ahí traigo como este compromiso y que hacer ahora que estoy incidiendo en esos espacios, no sé si decir de gobierno, pero sí donde se tienen que aterrizar políticas públicas como servidora pública. En ese sentido, pues, formamos muchas acciones en algún momento, y varios de ellos y de ellas ahora me buscan, porque saben que, pues, como sea, yo fui parte de esos procesos, y he sido parte también de colectivas, de organizaciones, me tocó ser parte de una como cofundadora, ahorita estamos en un proceso con otra organización, pero yo ya estoy como no haciendo la incidencia, sino que ahorita toca estar de este lado y respetar el trabajo de las compañeras, porque hay diversidad de perspectivas, ¿no? De qué opinan ellas desde su casera allá, y cómo ven esta otra mirada de la incidencia, de quienes hemos decidido hacer incidencia en estos espacios, donde podemos hacer aporte y tomar algunas decisiones, pero siempre con conciencia, que es algo que creo tenemos algunas personas que somos de los pueblos originarios, como retribuir un poco, ¿no? De, a ver, toca retribuir en esto, tal vez, no directamente... Que eso es muy importante, ¿no? El hecho de que, como bien tú dices, ya pasaste esta etapa, que a lo mejor te toca estar a otra, ahorita, en otro momento, ser diputada, que eso es desde otro ámbito, pero también de mucha importancia, y el que regreses y que ahora contribuyas, que ahora puedas apoyar a otras mujeres jóvenes, eso es muy, muy importante. Sí, fíjate que uno de los temas pendientes que tenía, y que siempre como que me movía ahí, era el tema de la partería, ¿no? Yo creo que muchas, pues, han nacido o venido por parteras, ¿no? Y yo tengo parientes que han estado haciendo un trabajo muy importante en el tema de la partería tradicional, y es como retribuir, ¿qué le regresas? En muchos casos es triste que el asistencialismo como que quite la parte, tal vez, esencial de los pueblos originarios, en el sentido de que no se trata de que solo te voy a traer un refresco y ya, ¿no? O una despensa. Una despensa, sino, ¿cómo vamos a atacar ciertas problemáticas para justo la dignificación de los derechos de los originarios, de que esa valentía, porque yo creo que una mujer originaria no es solo la que está con su traje, claro que sí, es un tema de dignificación también el portar tu traje tradicional y demás, pero va más allá, ¿no?, de lo que llevas tú como persona. O sea, vas, pero no vas caminando sola, vas caminando con esto que traes, por ejemplo, lo que fue mi abuela, mi madre, amigas de la primaria, que ahorita algunas son mamás de tres, cuatro, cinco hijos, y que es como esta parte de reivindicar a las niñas, de decirles que tienes derechos sexuales, tienes derecho a la educación, a la salud. Para ya iba a preguntarte porque, o sea, tenemos que reconocer que el contexto, tú misma lo decías, ¿no?, o sea, estas desigualdades y estos roles y estos estereotipos, para nosotras las mujeres en contextos de pueblos originarios, como ahora nos estás diciendo que, y es correcto, siempre es distinto, siempre va a ser un poquito más hacendrado, digamos, ¿no? Y últimamente yo he escuchado ahora como esta tendencia a hablar de esta racialización que nos han hecho, incluidas no solo a las mujeres indígenas, incluso a las mujeres morenas, ¿no? Y cómo se hace una crítica también al feminismo, porque es un feminismo blanco, ¿no? Entonces, de pronto a mí me llevó el feminismo, y te quiero preguntar también esta parte de cómo te llevó el feminismo, porque una cosa es que, como dijiste, empecé a hacer política sin darme cuenta que estaba haciendo política, y ahora te preguntaría también cómo empezaste a hacer feminismo sin darte cuenta que estabas haciendo feminismo, pero también cómo es hacer feminismo desde esta otra mirada, ¿no? Porque de pronto Simón de Beauvoir, tenemos a estas maestras, ¿no? Pero también de pronto comenzar a ver que en cuanto a racismo, ellas eran feministas, pero eran racistas, ¿no? Sí, eran blancas. Eran blancas, privilegiadas, etcétera. Entonces, hoy, digo, para nuestro público, comenzar a hablar de este reconocimiento de las interseccionalidades, es decir, las mujeres sí nos atraviesan problemas muy similares a todas y a todos, a veces, digo a todas, perdón, sin distingo de nuestra raza, de nuestro credo, de nuestro color de piel, en fin, pero no podemos dejar de ver que no es lo mismo para una mujer discapacitada. Somos diversas. A una mujer pobre, a una mujer indígena, a una mujer joven, a una mujer adulta, en fin. Feminismo y luego interseccionalidades, ¿cómo ves ahí esa parte? ¿Cómo llego al feminismo? Pues yo creo que llego sin darme cuenta, pero sabiendo que quería estar ahí, sabiendo que quería estar ahí porque nunca ha sido como de aceptar cosas que para mí son injustas, ¿no? Sabía que tenía derechos, pero no sabía cómo se aplicaban esos derechos en un contexto como ese. Pues yo creo que con amigas y compañeras que te van como informando, pero también la misma vivencia de desigualdad, ¿no? De ver cosas que no te gustan, que se te hacen injustas o sufrirla, no sé. A mí nunca me gustó el trato, no sé, desigual de mis hermanas, por ejemplo. No sé. Es como lo más... ¿Cercano? Me lastima, no sé, ver a alguien, ¿no? Y compañeras, el tema del abuso sexual infantil, yo creo. Fue como algo que me movió muchísimo porque tocó ver como a compañeritas. Entonces, pues acompañadas sin saber. Era así de, hay que ir a la policía, ¿no? No sabía que había un MP o todo el proceso jurídico. Pero sí un poquito eso y acercarme mucho a, no el pensamiento, pero esta forma tal vez comprometida o crítica de esas personas que estaban al frente de esas organizaciones o de esas, este... Sí, organizaciones en ese entonces que nos guiaban, ¿no? Una compañera en tal municipio o localidad le pasó esto, hay que apoyarlas. ¿Qué sigue? Y te decían qué hacer, ¿no? Entonces, yo me involucro en las lecturas y un poquito más en el tema teórico porque quizás ya sí a feminismo. Bueno, más adelante, ¿no? Recomendación de lecturas de amigas, ¿no? Me recomendaron a Simón también, pero no fue como algo que... Es como leer otra vida que jamás vas a alcanzar, ¿no? Entonces, yo creo que en todo este proceso yo he reivindicado desde el que él es, ¿no? Desde reivindicar estas luchas de las mujeres de los pueblos originarios o las que estamos aquí en nuestro territorio chapaneco, ¿no? Como nuestras propias abuelas, todo lo que han realizado desde la medicina tradicional, desde mis compañeras de mi edad, ¿no? Que hay como referentes importantes y que también son parte de esta intersección, ¿no? Mujeres de pueblos originarios, jóvenes, así, demandando a través de su arte, ¿no? Entonces, yo me involucro así en el feminismo. O sea, siempre fue como este malestar de eso no es correcto, de por qué tocan a la niña así. Las niñas no solo crecimos para casarnos a corta edad o para... O ser objetos sexuales, ¿no? Sí, o para mantener a tu esposo y que llegue y te golpee, cosas como esas, ¿no? Entonces, desde ahí, viendo el tema de las injusticias de cerca, en un entorno, fue donde, pues, sale este compromiso. Es decir, pues, no, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Y siempre había como este cuestionamiento, sobre todo pasa mucho en los papás de los altos, de que, no, métete en el magisterio porque allí es seguro, la paga es seguro, te van a pagar y queremos un maestro porque es quien nos va así como... Y te lo pueden decir otros paisanos y paisanas de la región, pero fue esto como de que sí me gusta, de verdad, bueno, ya cambio de tema, me gusta el tema de dar la docencia. Mi familia salió igual, te quiero decir, la gran mayoría eran maestros y maestros. No que nos dijeran eso, pero sí, la familia casi todos, de lado de papá y de mamá casi todas son maestras. Bueno, mi mamá también. Y yo era como la oveja negra que dije, no, yo derecho, ¿no? Y era así como, ¿eh? Oye, Flor, y a mí me gustaría saber, justo hablando de esto, de la interseccionalidad, lo que, las desigualdades que vivimos las mujeres, mujeres, bueno, en mi caso yo soy una mujer privilegiada, creo que somos de alguna forma mujeres que hemos tenido algún tipo de privilegios, pero comentabas hace un momento tú lo que, la misma gente de San Cristóbal, no todos y todas, pero que también hay comentarios racistas, todo lo que tú viviste, lo que has vivido, este proceso que has tenido de ser de un municipio indígena, con mucho orgullo, de portarlo, de luego tener la oportunidad de irte a San Cristóbal a estudiar, estudiar, estaba leyendo que tienes dos carreras, dos maestrías, que han sido grandes oportunidades, que estuviste también en la Secretaría de Igualdad de Género como coordinadora de los CDM, y que hoy estás como diputada, que además pareciera que... Y que son los CDM para el público. Ah, sí, son los Centros de Desarrollo para las Mujeres, y que trabajan justo con mujeres indígenas en comunidades indígenas. Esos son los CDM de la Secretaría de Igualdad de Género, no es un comercial, pero... No, pero para qué. Pero ahora yo te veo, y por ejemplo, que muchas niñas indígenas de Ochu, de los Altos de Chiapas, pues también pueden soñar eso, que existe una flor, y que incluso en ese municipio de Ochu, pues hay muchas mujeres que han sido parteaguas en el tema de las políticas, de los partidos políticos, que han sido diputadas, presidentas municipales... Y que además ganó su elección por voto, ¿eh? Exacto. O sea, no eres pluriniminal, ¿no? No eres de mayoría, de voto directo. Justo voy a eso. O sea, ¿cómo tú te sientes? ¿Cuál es el compromiso? ¿Te sientes con mayor compromiso con tu comunidad, con tu municipio? Pero, además, no solamente eso, que a pesar de que es diputada, si sientes que todavía te ven con algún sesgo, o te ven con algún tema de racismo, o has escuchado algún comentario, o sea, ¿cómo se vive? Porque yo no puedo decir... Todas, ahorita, en algún momento de nuestra vida, hemos recibido algún tipo de racismo, de juzgamiento, o de sesgo, o desigualdad, pero desde la perspectiva tuya, yo apuesto que es completamente diferente, a pesar de que hoy eres diputada. Sí, totalmente. Me gustaría que nos compartas un poco. ¿Qué es la intersección? Pues yo creo que, bueno, decir que sí tengo privilegios, pero han sido precarios, ¿no? Porque no puedes romantizar la pobreza, ¿no? La desigualdad. Total. Y sí, el poder documentarme ahorita y poder estudiar, pues yo creo que, como diría, salió por ahí un meme, me agradezco a mí, ¿no? Yo creo que el esfuerzo también de decir, voy, me voy a formar porque quiero llegar y hacer un trabajo bien en lo que sea que haga, ¿no? Yo sabía que en algún momento iba a llegar a un espacio así de toma de decisión, pero quería hacerlo bien, ¿no? Por justo al inicio fue por presión, ¿no? Tú lo dijiste, ¿no? A veces la presión va cargada del tema de las desigualdades y del tema de la discriminación, por decir, ah, esta chavita, ¿qué sabe? Es de allá, ¿qué va a saber de política pública, de administración pública, no sé? Y a veces, entre nosotros, los pueblos originarios, sucede que es de, pues es que es complicado que alguien llegue a mandar en un lugar como que nos han catalogado como el que va a ser el asistente de, o la segunda de, o el segundo al mando, o la segunda al mando. Entonces, como que por ahí romper estos esquemas es un poquito complejo. Y el tema de las desigualdades, por ejemplo, San Cristóbal me pasaba mucho en la prepa, yo estoy en el Cogach 11. Yo creo que tenemos un proceso que tenemos que ir trabajando, las niñas y adolescentes y mujeres jóvenes, que son los pueblos originarios, pero que a veces como que nos pega el tema de la discriminación inconscientemente, o simplemente, porque a mí me pasaba mucho que comparaba mi color de piel, o que, ¿será que digo que hablo exeltal, o no lo digo? ¿O será que digo que mis papás son de indígenas, de pueblo originario? Porque justo esto, ¿no? Desde cuando hay un chavito que te está viendo, pero si se entera que soy de allá. Pero también como esta falta de educación, ¿no? De diversidades en las escuelas, de respetar de dónde viene cada persona, su origen. Entonces a mí me pasaba mucho en la prepa, porque sí había como constantemente un tema de comparación, y yo creo que a los que estuvieron en mi generación un poquito antes les sucedía mucho, porque no era tan normal hablar ahorita de que está mal hacer bullying, que está en inglés, está mal discriminar o burlarte de alguien por cómo se ve, por cómo camina, por cómo son sus zapatos, por ejemplo, ¿no? Si les sale bien su acento, ¿no? Que de repente a veces lo tenemos muy marcado. Bueno, yo hablo, creo que 70%, tal vez mejor que otros compañeros o compañeras de la región. 100%, yo no diría 70%. Sí, yo tampoco diría 70%. Pero a veces sí como que se te va o algo ahí. Pero además nada tendría, ¿no? Y hay gente que de repente... Que sea 50, 70, 80, ¿no? Bueno, yo creo que hablo bien, pero hay compañeros y compañeras que me ha tocado que de repente se te van o algo, en vez de decirla, dices él, y como que la gente a veces se ríe, se burla, ¿no? Entonces como que yo lidiaba con otro tipo de cuestiones, ¿no? De mucho, estás en la adolescencia y pasas esos procesos de sentirte menos, pero porque así nos han etiquetado, lo mejor es lo blanco, lo caro, lo así, y hablar inglés y no hablar. Entonces como que... Francés. Ajá, ahí como que fue... Bueno, eso ya es extra. Que fue como un poquito del tema que tiene que ver mucho con las intersecciones, la desigualdad y la discriminación. Yo cuando llego ya a la administración pública, había tenido como un proceso también de estar incidiendo en otras organizaciones. Pues sí, era un poquito complejo porque hasta la gente te decía, no, está muy chavita, se ve que no sabe, cosas como esas. Entonces eso a mí en lo particular me hizo como de, me voy a aplicar, me va a poner una cabrona. Me voy a estudiar esto porque esto me va a servir para esto, ¿no? Y las cosas se fueron hundiendo, solventar lo que es, ¿no? Todo genera un recurso para lograr ciertas cosas. Y ahora siendo diputada, pues sí ha sido como, no complejo tal vez, pero sí ahora de mucha reflexión en el sentido de no tomarme como muy a persona las cosas, pero sí como un área de oportunidad de decir, a ver, compañeros y compañeras, tan mal. Para empezar, este... Yo no soy lo máximo por ser de un pueblo originario, por ejemplo, soy una persona que piensa, que tiene un trabajo, que no estoy ahí nomás representando, que reconozco que hayan cuotas ahora de género, de mujeres, de pueblos originarios, de juventud, pero que no solo nos vean como mujer indígena, sino que sí está chido, eres mujer indígena, y qué bueno, y yo me siento orgullosa de eso. Pero también hay un trabajo, porque a veces siento que a nosotras nos ven como de, es que hay que completar la cota, o ahí ese número de... O le corresponde porque es mujer, o porque así, es mujer indígena. No, o sea, también hay un trabajo, hay un trabajo, yo creo que... Pero también hay, perdón que te interrumpa, Flor, sin duda que hay un trabajo. Y yo creo que antes que nosotras hubo mujeres que también hacían mucho trabajo, lamentablemente en este mundo que todavía en pleno siglo XXI sigue siendo patriarcal, es decir, sigue siendo muy machista, en el que las mujeres, para ganarnos un espacio, se nos exige el doble o el triple que un hombre. Totalmente. Entonces, sí, o sea, no es agradable, pero al mismo tiempo qué bueno que existen, porque sin esas cuotas, en un inicio eran las acciones afirmativas, ¿no? De 70, 30, que no hubiera esta sobre representación de un género, y hoy es 50, 50, que ya no se habla de una cuota, sino de la paridad, ¿no? Porque además somos, más del 50% de la población somos mujeres, es decir, ni siquiera tendrían que ser espacios que nos reateen, nos lo merecemos por el solo hecho de existir, ¿no? Si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si lo hacemos lo que sea. Como los hombres, ¿no? Pero a ver, tampoco hay políticos extraordinarios y excelsos, no me van a venir a decir a mí que todos los hombres, exacto, no cometen errores, son buenitos, ¿no? Entonces, creo que también ahí, aprovecho, como tú decías, para no romantizar, no porque tú lo hayas hecho, sino también para decir, son espacios que nos merecemos, ¿no? Y qué bueno que hoy tú estés en ese espacio, y hablando de ese espacio, perdona, porque... Y justo hablando de ese espacio, antes de que se nos termine el tiempo, antes de que nos vayamos, porque ya nos están diciendo que nos vayamos, sería como que chido que nos digas, que en tu comisión, ¿qué haces? ¿Qué es la comisión para atender a las mujeres y las niñas? No sé si eso ibas a preguntar, perdón. Me quítase la palabra, pero que yo digo así, porque ya me están diciendo ya, dos, dos. No, es esto para eso iba ya, pero bueno, ya está hecha la pregunta, perfecto. En la comisión tenemos como varias acciones legislativas, me voy así rápido, una que, pues, ha tenido un logro muy importante para mí, es la reivindicación de los derechos a una administración digna, que ya se leyó, falta la dictaminación, pero, pues, creamos un programa, ¿no?, para que se aplique la política pública, y no solo sea una ley aprobada, sino que, como tiene que ver con presupuesto y recurso, y estamos peticionando ciertos insumos, se ejecuta la política pública, la trabajamos con UNICEF, la Secretaría de Educación, y por ahí andamos. Y en esta comisión tenemos que justo trabajar el tema de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también de las mujeres, se llama Comisión de Atención a las Mujeres y a la Niñez, y no solo como presidenta de la comisión, también como diputada tengo este compromiso de justo hacerlo bien, garantizar los derechos, crear nuevas, este, nueva legislación, aterrizar, armonizar lo que quizás ya está en la federación, en la Cámara Alta o Baja, o también atender las peticiones, inquietudes y molestias, demandas de las mujeres, justo decían que vino doña Yamil, el tema de feminicidios, ahí también estamos atendiendo las demandas con relación a feminicidios, a niñas que han sido como víctimas indirectas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, generar alguna iniciativa que tenga que atender, por ejemplo, el tema de niños que se los llevan, que es sustracción de menores, que la presentamos ya hace bastantito tiempo, ya fue, esa es otra, también violencia vicaria la presentamos, ya está leída, violencia vicaria todavía no, pero ya está presentada, falta su dictamen, que la votemos, al votarla pues estás otorgando justo un derecho, ya sea si no está en nuestra constitución, en la legislación local, pues que quede ahí el nombre, que cuando vayan a los tribunales, al juzgado, pues las personas que están siendo víctimas de algún delito, violencia, etcétera, contra sus derechos, mujeres, niñas y adolescentes, pues tengan donde buscar, ya sea en nuestro código civil, penal, en nuestra constitución, en nuestras leyes secundarias, buscar ahí, por ejemplo, el tema de violencia vicaria, que estamos buscando con violencia vicaria, que quede en nuestra ley el tema como un tipo de violencia, que ahorita la estamos metiendo por interpósita persona, para que cuando las mujeres sean agredidas a través de interpósita persona, a través de sus niños, pues vayan en los tribunales o en las áreas correspondientes, y vean, aquí está, lo que a mí me está pasando se llama violencia vicaria, y puedan seguir su proceso, que es lo que hacemos nosotros y nosotras en el Congreso del Estado, porque a veces pareciera que solo es gestión y no es. O levantar la mano a mano. ¿Qué hace una diputada, brevemente, para que sepa el público? Porque, como bien dices esto de que luego no se sabe. Bueno, hacemos varias cosas, dependiendo también de la agenda que tengamos. En lo personal, pues, me rijo bajo perspectiva de género, derechos humanos, el tema de la interseccionalidad, interculturalidad, generar iniciativas de ley, como violencia vicaria, como menstruación digna, donde... Derecho a decidir, también la presentaste, ¿no? El tema de la despenalización del aborto para que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos. En algunos casos, pues, nos llegan temas de violencia ya muy directos que no atendemos de manera específica porque no tenemos un equipo, pero a veces nos toca canalizar mucho. De hecho, ahorita que hacían... Hablaban de CEGEN, nos ha tocado canalizar a CEGEN, a CEJUM, a CEJUM San Cristóbal, por la región donde estoy, a la Fiscalía de Pueblos Originarios, ya le venían de cambiar el nombre ahí. Y también tenemos pendiente ahí la propuesta para elevar a rango constitucional el derecho a cuidar y ser cuidados. Ah, sí, con Alejandra Soriano tenemos el tema del sistema de cuidados. El sistema de cuidados. Ahí estamos. Y por ahí tenemos esto. Y bueno, las peticiones y demandas del distrito, que son de municipios, que te piden, ahí sí, no... Como... Dependiendo del contexto, ¿no? En el contexto allá, pues... A mí ya me han dicho, es que yo no voy a comer tus leyes, ya me tic diputada. Entonces, como hay que entrarle a todo ahí, hay que solucionar, porque si no, te... Sí, sí, son duros allá en mi distrito. Pero un poquito eso. Flor, que la verdad es que agradecerte, te admiramos mucho, qué bueno que haya mujeres jóvenes como tú. Y bueno, ojalá que pronto puedas estar de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos a este, nuestro universo, Violeta. Gracias. Sí, de verdad que reconocer a las nuevas generaciones de mujeres. Por eso también este espacio no es solo como adultocentrista, ¿no? En el que solo reconocemos a las mujeres que llevan 20 o 15 años o 10 años de trayectoria. También el abrir este espacio a las mujeres jóvenes, a las mujeres indígenas también, por supuesto. De pueblos originarios, ya me voy a corregir otra vez. Y yo quiero reconocer a Flor Alma también por ser una de las diputadas más activas que ha hecho propuestas que hace visible el tema de las mujeres y eso también es importante reconocerlo. Pues bueno, nos despedimos de este espacio por el momento. Gracias, Pau. Gracias, Flor Alma. Gracias, Alejandra. Gracias, El Siete. Nos vemos. Gracias, El Siete. Compartir de responsabilidades. Sí, porque no es feminista. No solo las instituciones como la que estaría en la ptero. Eso pone bonísimo en cada programa. Y que las mujeres tenemos derechos. A vivir libres de violencia. Eso es mi nombre.